¡Hola Caderes! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio Cade. Yo soy Katia y el día de hoy estoy vuelta loca con esta idea porque sé que les va a fascinar. O sea, a mí me encantó, de verdad. No pensé que fuera a quedar tan bien. Y es que les soy sincera, yo hace un par de semanas que fui a hacer como compras de decoración navideña. Entré a una de esas tiendas de hogar que tienen decoraciones y cosas hermosísimas, pero realmente son demasiado caras y dije, no, a ver, espérate. Esto lo puedes hacer en tu casa y ahorrándote muchísimo dinero. Así que el día de hoy les traigo una idea que de verdad se van a ir para atrás porque solamente vamos a utilizar pasta de esa que comemos normalmente y de verdad vamos a hacer una decoración que nadie se va a dar cuenta de qué es eso. Así que espero que les encante muchísimo este video. Antes de comenzar te invito a suscribirte en el botoncito rojo de por aquí abajito y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y pues ahora sí, vamos a comenzar con esta idea hermosísima navideña. Para esta idea vamos a necesitar un cuadrado de cartulina del tamaño y el color que tú prefieras. Yo elegí uno un poco grandecito. También cinta adhesiva, pistola de silicón caliente y súper importante, nos vamos a ir al supermercado a conseguir sopa de pasta de esta que se llama de conchita, pero necesitamos la que es un poco grande, más o menos como de este tamaño. Aquí les dejo la muestra con mi mano para que chequen la medida. Vamos a utilizar también pintura en aerosol de color dorado. Voy a estar utilizando la de rostolium y puedes utilizar de glitter o la dorado normal o en sí el color que más te guste. Por último, unas perlitas adhesivas como estas. Y ahora sí vamos a comenzar con esta idea que está facilísima y súper padre. Vamos a tomar nuestra cartulina y desde una esquina vamos a comenzar a ir enrollando de esta manera hasta formar un cono. No te preocupes si al principio te queda muy apretado, ya que cuando lo tengas así lo vamos a ir soltando por la parte de abajo y haciéndolo más grande hasta que tome la forma de cono. Vamos a asegurar con un pedacito de cinta adhesiva y ahora con unas tijeras vamos a recortar el exceso en la parte de abajo. Lo que queremos es que nos quede como más recto para que se pueda parar completamente bien nuestro arbolito. Cuando tengamos nuestro cono, ahora sí vamos a pasar a la parte divertida que es comenzar a pegar toda nuestra sopa de pasta de esta manera. Le vamos a poner un poquito de silicón caliente y la vamos a comenzar a pegar desde la parte de abajo de nuestro cono. Algo más o menos así. Y realmente esto es todo lo que tenemos que hacer. Vamos a irla pegando hasta completar toda la orilla del cono en la parte de abajo y cuando terminemos esta orilla vamos a comenzar a poner pasta arriba de esta. O sea, vamos a ir haciendo las filas y filas y filas de más pasta de conchita. Puedes hacerlo como tú prefieras. Ir poniendo silicón en cada una de las piezas o también colocarlo directamente en el cono. Y ahora sí, vamos a continuar. Más o menos así es como te tiene que ir quedando. ¿A poco no se ve hermosísimo? Yo disfruté mucho este proceso. Y ya que lo tenemos listo y está súper seco, vamos a utilizar nuestra pintura en aerosol. Yo elegí el color dorado porque me parece que es súper navideño, pero tú puedes utilizar el que más te guste. Vamos a pintarlo por completo y lo dejamos secar. Vean qué bonito se ve. De verdad no puedo con la hermosura y lo brillante de esto. Ahora ya solamente casi para terminar vamos a comenzar a utilizar nuestras perlitas adhesivas. Estas ya traen adhesivo, pero yo te aseguro que es mucho mejor si le pones un poquito de silicón para que queden más reforzado y te dure muchos más años esta manualidad. Así que vamos a poner las perlitas a lo largo de cada una de las puntas de las conchitas y se va a ver algo más o menos así. De verdad, o sea, yo ya se los dije mil veces, pero me encantó esta idea. Así que ya terminamos solamente con ayuda de silicón. Encontré esta estrella en color dorado que queda perfecto para mi arbolito. Así que tú puedes ponerle lo que gustes en la punta y así es como queda esta preciosísima idea de arbolito navideño. Pues qué tal les quedó el ojo con esta idea. Yo, o sea, de verdad la veo así al lado de mi televisión y es así como guau, qué hermosísima. Me encantó muchísimo. De verdad es demasiado detalle y creo que nadie se podría dar cuenta que esto es sopa de pasta, así que Caders definitivamente tienen que hacerlo. Yo quedé mega fascinada y les aseguro que este arbolito ya va a ser mi decoración de cada año. O sea, me encantó, me fascinó. Creo que no existe una palabra más grande para decirles lo mucho que me encantó. Y espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo y que si pueden de verdad lo hagan y me manden una foto. Siento que esta es la idea que todo mundo tendría que hacer en Navidad. Así que en verdad espero que les haya gustado esta idea. Si les gustó no olviden regalarme un like, suscribirse en el botoncito rojo de por aquí abajito. Y nos vemos en el próximo video porque estamos subiendo muchos, muchos videos super padres. Así que no olviden activar la campanita de notificación para que de verdad no se les pase ninguno. Y pues ahora sí Caders, yo me despido. Les dejo por aquí mi Instagram para que vayan a seguirme. Por allá nos vemos y yo los veo en el próximo video. Bye. Chau. Chau.